Maestras y maestros, en esta ocasión presentaremos las especificidades del campo formativo de lo humano y lo comunitario que corresponden a la fase 4. La escuela es un lugar de encuentro e intercambio por excelencia con un potencial ilimitado para transformar nuestras vidas, cambiar nuestra mirada acerca del mundo que nos rodea, de reconocer y valorar las diferencias, en fin, para volvernos más empáticos y resilientes. Pero ello no ocurre por el simple hecho de asistir a la escuela. Es en el día a día, en el patio, en sus aulas, en la interacción, en la negociación y en la construcción de nuevos saberes compartidos que aprendemos a reconocernos y valorarnos a través de los otros. Para comenzar, es importante destacar cómo, a diferencia de la fase 3, en donde eran la familia, la escuela y la comunidad los escenarios en torno a los cuales se organizaban los procesos de desarrollo de aprendizaje. En esta fase 4, la región, el estado y la nación son los referentes contextuales a partir de los cuales niñas y niños deberán continuar con la reflexión y la construcción que dé sentido a este campo formativo. Por ejemplo, cuando abordamos el contenido relativo a hábitos saludables para promover el bienestar en los seres vivos, podemos indagar qué comen en otras entidades de nuestro país, cómo cambia la variedad de alimentos dependiendo del clima, el tipo de suelo, la flora, la fauna y cómo finalmente es posible promover hábitos saludables a partir del tipo de alimentación a la que tenemos acceso en nuestra región. Para continuar favoreciendo su desarrollo cognitivo, socioemocional, físico y cultural y atendiendo a los contenidos que contemplan tanto a la interacción motriz como al pensamiento lúdico, divergente y estratégico, se sugiere programar actividades que les permitan poner a prueba procesos a través de los cuales establezcan interacciones entre pares mediante una sana convivencia con base en el pensamiento lógico y el desarrollo de un juicio crítico. Todo lo anterior es posible fortalecerlo, por ejemplo, a partir de actividades lúdicas que impliquen un reto, tanto personal como grupal y que al mismo tiempo permitan la colaboración para el logro de metas. Otro aspecto a considerar en esta etapa es que las niñas y los niños son más conscientes de su cuerpo y de los cambios que experimentan, por lo que es importante que ustedes implementen actividades para el desarrollo del autoconocimiento, el autorreconocimiento, la autovaloración, la identidad y autoestima en la construcción de la imagen corporal, así como la comprensión de los cambios físicos, cognitivos y emocionales que van experimentando. Al respecto, seguramente hemos podido percibir que nuestras niñas y niños en esta etapa comienzan a tener una mayor sudoración al realizar sus actividades físicas y con ello a cuestionarse por qué ahora su sudor tiene aroma. La respuesta es simple, el sudor al entrar en contacto con las bacterias puede generar un aroma desagradable, pero también es posible contrarrestarlo a través de buenos hábitos de higiene como el lavado diario con agua y jabón, lo que sin duda alguna debe ser asumido por las niñas y los niños como una responsabilidad personal. El campo también atiende aspectos fundamentales relacionados con el desarrollo de habilidades y talentos, el cuidado de la salud y del medio ambiente, el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación y la equidad de género. Maestras y maestros, hemos llegado al final de esta presentación. Gracias por su atención.